This is tempo Damas y caballeros Esto es música Cortesía Delirios del Sur en Ponce De su anfitrión quien le habla El que ustedes estaban esperando I'm back T-E-M-P-O Te confieso siempre tuve la ambición de ser mío Y que me respetaran en la perla y en Montratillo Cumplí mi sueño de convertirme en esto que ven Teniendo como C.D. Ponce y el residencia alirio Yo jamás hablo en mis temas por terceras personas Siempre fui el protagonista y el dueño de mi zona El primero de estos bobos en ver un millón Y el culpable por tener organización más cabrona Razona ¿O de verdad quieres que saque los archivos De que me están roncando? De dinero en efectivo De muchos combos, de armas, de kilos Ustedes son estúpidos Si fui yo el que inventó ese estilo Cuando ustedes querían abrir paso y buscar ese mérito A ellos te vas pagando con tarjetas de crédito No hice esto por dinero ni por ser famoso Porque antes de la música ella era poderoso Yo hice esto por amor Porque sentía que el sector más vulnerable Esto es dedicado para los amenazadores Que siempre están queriendo hacer las paces Que vamos a dejarlo ahí Que si esto, que si lo otro Y después Tú los ves tirando balas locas Balas locas en sus canciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!